Los de Adobe parece que no se toman vacaciones, traen cositas nuevas y algunas migraciones. Empezaremos por una novedad muy novedosa. Para mostrártela tengo que crear un archivo vacío. Me vengo Archivo, Nuevo, y voy a crearle este mismo. Clic en Crear, lo coloco en su sitio, y atención aquí, tenemos una cosita nueva abajito del panel de herramientas. ¿Ves? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues nada, vamos a pulsar sobre el iconito y... ¡EPA! ¿Qué es esto? Un panel desconocido hasta ahora, Generar imagen. Te cuento de qué va. Con este panel podrás crear imágenes por IA generativa desde cero. Esto tira de la IA de Adobe Firefly 3, o sea, una bestia parda. Veamos cómo funciona. Lo primero es meterle una descripción de lo que queremos. Aquí puedes o tirar de los ejemplos que te ofrece Photoshop, digamos este de aquí, y si pulsamos encima te dará una descripción base. O, espero, déjame que borra esto y lo deje como estaba, puedes ser todo lo creativo que quieras y escribir tu propia descripción. Yo hoy estoy baguete, así que le pediré un aula de ballet. Lo escribo en inglés, porque suelo conseguir mejores resultados, chorradas mías. Y hecho esto, tenemos que decidir el tipo de contenido. Puede ser arte o fotografía. Yo quiero fotografía. Y de seguidito me vengo a la parte que más me gusta, la de imagen de referencia. Puedes elegir una de las de la galería o cargar la tuya propia. Yo voy a cargar la mía. Para ello pulsaremos aquí en elegir imagen y te abrirá el inspector de archivos. Aquí buscas la imagen que quiera la de referencia y clicas en abrir. Esto ya lo tendríamos. Lo que sigue es decidir si queremos que tenga efectos. Aquí, barra libre. Yo voy a buscar uno que utilizo bastante en Firefly, que es el hiperrealista. A ver... Este de aquí. Lo activo y yo ya estoy listo para pulsar en generar. Aquí, poca novedad. Nos va a crear tres variaciones de imagen y podremos o quedarnos con alguna o crear otras. Yo, de las que ha creado, me voy a quedar con esta de aquí. Y si te preguntas qué utilidad puede tener esto, yo en mi caso lo suelo utilizar para crear fondos para mis sujetos. Como por ejemplo, esta bailarina. La coloco por aquí y después, para integrarla en el fondo, utilizo mi acción Infinity Backgrounds. De esta forma y en un solo clic, integro fácilmente la bailarina en el fondo. Así. Y ya después, si quiero afinar más la composición, pues dentro de estos grupos, tengo los diferentes ajustes que puedo pulir, como luminosidad, color, dirección de la luz y muchos más. Pero esto no es de Adobe, así que te lo dejaré en la descripción y seguimos con más novedades. Bueno, pues esto más que una dovedad es una migración del Photoshop Beta al Photoshop General. Esta vez, en tiempo récord, se trata del pincel de selección. Aquí, poco misterio. Básicamente, sirve para crear selecciones pintando. Por ejemplo, podría pintar con un pincel muy suave y grande todo el centro de esta imagen. Con esto, estaría seleccionando este área. ¿Ves? Bueno, pues si ahora me vengo a Selección Invertir, me estaría seleccionando los bordes de la imagen. Y si hago una nueva capa con esta selección y le cambio el modo de fusión a multiplicar, pues tengo un viñeteado muy chulo. Bueno, pues para otra cosilla que sí que viene bien esta herramienta, es para utilizarla en combinación con el relleno generativo. Me explico. Me voy a acercar al plato de esta persona, que lo tiene vacío, y con la misma herramienta de antes, el pincel de selección, espera que lo hago más pequeñito, ok, voy a pintar sobre el plato. Así. Vale, pues con esto recuerda que me estoy creando una selección. Pues bien, si ahora me vengo a Edición Relleno Generativo, se me abrirá el panel de Sugerencias de Relleno Generativo. Aquí le pongo lo que quiero, un huevo frito. De nuevo, en inglés. Y aquí tengo mis tres huevos. Mira qué monada, oye. Es que uno hasta parece un corazoncillo. Pues fíjate tú que aquí también tenemos novedades. Me voy a quedar con este, que me parece el más chulo, y espera, que me acerque para que veas mejor. Vale. ¿Recuerdas que el relleno generativo no daba muy buena calidad? Pues ahora, si te colocas encima de las variaciones, verás que en la parte superior izquierda te aparece este iconito. Pues bien, si lo pulsas, te va a mejorar la calidad de esta variación. No esperes milagros, pero como puedes ver, si la compresión de YouTube no te lo impide, la mejora está ahí. Y de hecho, te crea una nueva variable con esa mejora. Esta es la anterior que teníamos, y esta es la versión mejorada. Esto no es nuevo, lo tenemos desde el beta, pero ya está aquí en el oficial. Así no hay que andar dando saltitos. El huevo ha quedado súper bien, ¿que no? Y más cositas. En esta nueva imagen, te voy a mostrar la otra migración que tenemos desde el beta. El pincel de ajuste. Lo activaremos, y te explico cómo va. Cuando lo activas, te tienes que venir sí o sí a la barra de opciones de herramienta, porque tienes que decidir qué ajuste de todos estos quieres que utilice. Digamos que te quedas con este, el de filtro de fotografía. Pues bien, si ahora pintas en tu imagen con este pincel, pasan cosas. Una, que te crea una capa de ajuste con su máscara de capa. Y otra, que empiezas a aplicar este ajuste en el área que estés pintando. Si quieres ver bien qué estás pintando, vente aquí arriba y activa Superponer. ¿Ves? Bueno, pues aquí tienes una visual del área que estás cubriendo. Una vez termines de cubrir la zona, puedes desactivarlo para ver el efecto de tu ajuste. Y en este caso voy a hacer dos cositas. Primero, cambiarle el tipo de filtro a Underwater. Y de seguidito, subirle la densidad para que tenga más potencia. Así. Vale, pues espera que colapso el panel para que veas bien. Chulo, ¿verdad? Bueno, pues si quieres integrar mejor este tipo de efectos, lo suyo es venirte a la máscara de capa, hacer doble clic y en este panel de propiedades meterle un buen viaje a desvanecer. De esta forma, suavizamos. Fíjate en este área de aquí. Si le meto caña a desvanecer, se integra muchísimo mejor. ¿A que sí? Mira qué cambiazo le hemos dado a nuestra imagen. Es que hay que atreverse con colores raros. Más cosas raras y sorprendentes en este otro vídeo. Te lo dijo Macno de Fotorarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!